Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. ¿Cómo? Ahora que tienes dos alas de gimnasio, los Pokémon de hasta nivel 30 te resultarán más fáciles de capturar y obedecerán tus órdenes. Con el apetito tan voraz que me has mostrado, ¿no te parece ahora un MT como una guinda? Brinco. Joder, claro, es que cuando estás ahí, ¿sabes? Es normal. Muy bien. Puedes usar la máquina de MT para crear las MT que vayas consiguiendo durante tu aventura. Espero que el resto de tu camino sea dulce y agradable. ¡Hasta otra! Vale, pues si es nivel 25 tanto la líder como el Team Star de Fuego, podemos ir a hacer los dos. Tú debes de ser ese tal Griderlord que está dando tanto que hablar. Ah, es este hombre. Y se ha ido por mencía de la llegada a la academia de un nuevo rostro prometedor. Pero ¿dónde están mis modales? Ni siquiera me he presentado. Mi nombre es Esperio. Soy miembro del alto mando de la Liga Pokémon y también imparto la asignatura de Arte en la Academia. Permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué te impulsa a reunir las medallas de gimnasio y alcanzar al rango de campeón? Nada en concreto. Agradezco que me hayas respondido, pero es una respuesta de mierda. En realidad no existe una única respuesta correcta. Como bien reza el dicho, todos los caminos llevan al foso de Paldea. Entiendo. ¿Sabes? Tu amiga Mencía es la campeona más joven de la historia de la región. ¿Quién sabe? Tal vez tu mismo albergues el mismo potencial. Seguir la estela de los campeones implica enfrentarse tarde o temprano a un servidor. Te aconsejo que entrenes con seriedad desde este momento si no quieres tener que lamentar tu derrota más tarde. Y por supuesto, espero que te maquilles mejor. ¿Qué habrá querido decir con eso último? No lo sé. Hostia, tío. Este Griden... Este Griden, ¿sabes qué parece? ¿Qué? Parece el putísimo Freddy de Freddy and Friends. A lo mejor es una referencia. Mira, mira, míralo, míralo. A ver, espérate. Hostia, es verdad. Es como súper gordo. Aquí sí, tío. Se parecen mucho, ¿ves? Este hombre me lo está confirmando. ¿Qué está confirmando? Venga, vamos a matar gente. Hazme un poquito de carry. Espermazozoide. What the fuck? Ah, esta es la pre-evolución de la rana de antes. Un momento. Me lo voy a guardar. A ver, Pokeportal, ¿no? Pokeportal... Un momento. Para hacer teleincursiones. No hay que buscarlas. Hombre. Participar en teleincursiones. No hay anuncios. Actualizar anuncios. Es que sí voy a encontrarlas. No hay anuncios. Vale, perfecto. Pues vamos a... Yo te sigo. Vale. Vale, voy a ir. Yo delante, detrás mi lechón y detrás tú. Vale. Tengo. Eso no es un lechón. Era. Dios, qué frío. No me gusta nada. No te lo quería decir. Pero es que han hecho lo mismo que con la miau. A ver, voy a marcar en el mapa. No me gusta. ¿Quieres intentar el tipo...? Bueno, no. Primero vamos a teleincursiones. Tú las tienes en el mapa. Por alguna razón a mí no me salen. Pero a ti sí. Vale. Y te miran el mapa. Son estas cosas, ¿no? Sí. Es que hay muchísimas. Venga. Vamos a hacer esta misma de fuego. Venga, let's go. Vale. Tú sígueme. Tú no te preocupes. Yo no me pierdo. Vale. Yo te llevo y tú me sigues. ¿Por qué quieres una aventura conmigo? River. Eres bobo. ¿Por qué soy bobo? ¿Por qué eres bobo? ¿Te quieres con...? Mierda, me he hecho con un Smallin. Te jodes. Porque te quieres con un Vaporeon. Pero es que los Vaporeon... Los Vaporeon... ¡Oh, joder! Ah, hay un Pikachu, mira. Hembra. ¡Para ataque! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya estás por aquí o...? Ah, ya estás. Venga, vamos. Afrontar en grupo. Es un... Es un Vaporeon que se puede teracristalizar a tipo fuego. Vale. Me imagino... Porque no necesito estar cerca tuya para hacerlo. ¿Qué? Que no necesito estar cerca tuya para hacerlo. Bueno, a ver. Aquí sale participante. Solamente sale Greeder, ¿no? Porque portal... Voy a aportir portal. Teraincursión. Y ahora de anuncios me sale tu teraincursión. Ah, pues venga, venga. Dale. Me está cargando. Porque es que los tiempos de carga a veces... Únete y nos pegamos contra el Whopper negro. Ahí está. ¿Te vas a pegar con el Lechonk? ¿A un Pokémon de tipo fuego? No. A ver, ¿de qué tipo era el Whopper? Eh, a ver. Es que se va a teracristalizar. Entonces es tipo fuego. Vale, es verdad. Pues me pongo esto mismo. ¡Dios, qué guapo! Ese ya le conoces, ¿eh? Esta es la evolución del tentacul que he visto antes, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, no... ¿Has encontrado ese tentacul? No, no, que va. No lo he visto visto. Lo he visto en el mapa, pero no lo he encontrado. Y no es una forma regional. Es un poco diferente. Es como... Ostra, casi digo otro. Que no... Que no conocías. Oh, no. Es negro. A la tarde. Hay que matarlo. Policías de Estados Unidos. Mira ahí. Disparad. Después le preguntaremos si tiene droga. Vale, ¿ves? Eh, que son distintas las incursiones. Cada uno puede pegar. En plan, tú puedes pegar. Y al rato otro pega. ¡Coño! Porque no es cuando todos seleccionen. Va cada uno a lo libre. Bueno, le he pegado nada. ¡Hostia! De una hostia ha vuelto. Lo siento. Incomprensible. Tenga un buen día. ¿Quieres que me ponga un Pokémon menos fuerte o...? ¡No, no! Que le he dado a atrapar. No pasa nada. Se captura con cualquier bola. Y aparte te da caramelos. Ya, pero que no quería atrapar un Wooper de mierda, tío. Bueno, pues ya lo has atrapado. Sí. Este te lo intercambiaré por lo que he estado farmeando antes. Vale. Ahora, ahora si quieres, antes de irme, te paso a lo otro que he estado farmeando. Y si quieres te dejo ya el Ditto. No, no hace falta. Ya capturaré yo uno. Vale. Es que son difíciles de encontrar. Primero que están en una zona muy lejos. Y segundo que se hacen pasar por otros Pokémon y es difícil de encontrar. Si encuentras otro me lo pasas, pero precisamente como son difíciles, tú tira para adelante con el Ditto. Don't worry. Pokémon pez veneno. Tras perder una disputa territorial se vio forzado a vivir... Ah, pero sí, ya lo he leído. ¿Qué pasa? ¿Quieres hacer un combate? No. Gracias por preguntar, Vipex. ¿Me pongo algo random? Tipo lucha. Vale. ¿Quieres ir a cierto sitio en el que vas a ver Pokémon nuevos? Que es en la primera zona. ¿Y tienes vuelo? ¿Y tengo un qué? Tienes vuelo hacia allí. ¿Quieres o no? Pero no vamos a farmear un poquito esto para tener un Pokémon a nivel 25. Por ahí también hay tres incursiones. Si quieres... Bueno, si quieres hacemos esta, pero... Voy a... Un momento. Venga, vamos a por lo otro. Vale. Pueblo Caif. Ve a casa. Un momento. Voy a darle los... Los caramelos de experiencia a... A... A Mariont. Que evoluciona a nivel 20. ¿Defensa férrea? No. Y estos dos... Evoluciona a nivel 21. Perfecto. Eh... Venga. Vamos a casa. A Pueblo Caif. Área 6. No. Aquí, Pueblo Caif. Tu casa. Vamos para allá. Un... Y también hay un Magikart. Magikart no es un Pokémon nuevo, Vipers. Nada, me destruo un bingo. A ver, es que no sé si vas a poder llegar a todo este sitio, pero a ver. Ven. No puedes nadar, ¿no? Rápido no, pero... No, en aguas profundas te mueres. Ah. Vale, vale. Sí, sí. Pues vamos a ver si puedo tomar otro camino. Y puedes saltar alto. A ver, salta. Bueno. Tengo que subir por aquí, ¿no? Ah, no. No, vale, vale, vale. ¿Vives en una mansión? No. Eso de ahí es una casita. No es una mansión, coño. Es una casita, hijo de tu madre. Y Pati, espérate. Que en teoría por aquí hay cierto nuevo Pokémon. ¿Dónde coño estás? Te he perdido. En la playa. Ah, vale, vale. Que este Pokémon hace lo mismo que hace el Tentacul este que hemos visto antes. Es un nuevo Pokémon, no es una forma regional. Aunque se parezca mucho a otro. A ver, intenta adivinar a qué se parece. Igual que ese que hemos visto antes. Parecía un Tentacul este, ¿te parece? Parece un pito. Sí. No es broma. Lo sabía. No es broma en qué parece, pero a qué Pokémon se parece. Se parece a un pito. Sí. Es fácil. Es un diglet. ¿Se parece a un diglet? Se parece a un diglet. Y se parece a un pito. Pero no es un diglet. Sí, es más largo y más fino. ¿Pero es una forma regional de diglet? No, se parece, pero es un poco distinto. El nombre se parece y el aspecto se parece. Y la evolución también se parece, pero es un poco distinto. A ver, si todo se parece, pero no es... No me jodas, Vaipe, no me toques las pelotas. El Tentacul que me seguiste antes no era un Tentacul. Era un Pokémon nuevo. Pero se parece. Vaipe, es que no me calientes la cabeza. Eso era un Tentacul. Y si hay una forma regional de diglet, es un diglet. Por mucho que se llame, yo que sé, Manoliglet. Esto está lejos. A ver. Yo voy yendo para una teleincursión. Vale, yo voy a buscarlos. Porque en teoría están detrás de casa, pero... Hostia, otra puerta de estas, moradas. ¿Sí? Sí. ¡Oh, son eso! Sí que parecen pitos. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí. ¿Es esto blanco? Sí, sí, sí. Se meten ahí cuando los ves. Entonces, ve a gachar. Sí, sí. De nivel 5. Hostia, ¿están tan bajos de nivel? Sí. Voy a lanzar una Pokéball directamente. No creo que aguante una hostia. Madre mía. A ver, ¿dónde estás? Tengo... Tengo... Tengo el nombre Wiglet. Sí, Wiglet ha sido capturado. Increíble. Pokémon Congrido. Puede percibir el olor de los Beluza a 20 metros de distancia. Lo que les permite ocultarse bajo la arena a tiempo. Sí, Beluza es otro Pokémon. Vale. Lo voy a llamar Giginox. ¡No! River, he llegado. Coño. Hostia, me chocó con un Wiglet. A ver, Wiglet. Nivel 5. Y mi... Mi Tentacruel, bueno, se llama Twatscruel, tiene 50 niveles más. Comprendo. Metele una hostia, a ver qué tal funciona. Yo me he sacado... Ahora sí. Venga. Entra y hue. Puta. Ya verás la evolución. ¿Es un gusano de arena? Sí, es un Giginox. Es un Kethu. Ah. Vale, Wiglet, Katsura. Puedes buscar Giginox o Kethu si quieres por Google. Yo no lo voy a hacer, que igual me cierran el canal. Vale, pues yo tampoco lo voy a hacer, porque a lo mejor se me cierran la vida. Son... Son criaturas de un juego. Vale, pues igualmente. The Monster Hunter. ¿Y por qué se cierran el canal? Porque el Kethu pareció un picho. A ver, ¿qué Peggy es Monster Hunter? ¿Monster Hunter? No sé si... Yo qué sé, será Peggy 13 o algo así. Igual es que si es más de 18 a lo mejor es un tremendo pene. Venga. Tipo... Tipo eléctrico es este hombre. No, que va. A ver. Es un Drowsy tipo eléctrico. No, tipo. Es por un lado este. Y por otro lado... Un momento, Briegel. Tengo que chequear una cosita. A ver... Tú chequea, tú chequea. Taka taka, taka taka. Pikachu. ¿Le doy ya o no? Un segundo. Espero, espero. Vale, me voy a poner algo más bajo de nivel. Ok. No hace falta, eh. O sea, a mí no me molesta que los mates de una hostia. Bueno, en el nivel 26 tampoco está tan bajo. Vale, esto es un Gigi Nox. Estamos incitulados. Pues venga, vamos. Hostia, hostia. Un momento. A ver si soy... Ahora. ¡Qué feo! Esto es un Gigi Nox. Se engancha con el culete al techo. Y te pega escupitajos con la boca. Y esto... Esto de aquí... Ahora os voy a enseñar un Kezu. Los Kezus son maravillosos, ¿de acuerdo? Este... Hostia, esta foto es más grande que el marco entero. Joder. Un momento. ¿Cómo cuesta... ¿Cómo cuesta mover estas mierdas? Vale. Esto es un Droushi con un sombrero, ¿vale? Esto no interesa. Pero esto de aquí... Esto es un Kezu. Hostia. Es maravilloso. ¿Qué feo es ese bicho? ¡Qué buena sorpresa, tío! ¿Verdad que sí? No enchele, le veo. A ver, abre la boca. Vamos con... Disparo Lodo. Vamos con Disparo Lodo. Que juraría que es... Sí. Le tiro lo mismo. Se lo hemos tirado a la vez. Claro, tío. Porque... Porque tenemos... 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 Mierda. Me ha anulado el puto Disparo Lodo. Pues... Antiaéreo. Claro que sí. Vamos, hostia. ¡Joder! Lo he re... Me he reventado, tío. ¡Lopo! No me jodas que me duerme a mí. ¡Picabura! Bueno, pues a ver cuando se despierta. ¿Has visto un minuto? Sí, sí. Lo estamos penetrando, eh. O sea, lo estamos destruyendo. Tiene un trofe de mierda, mi bicho, en las manos. ¿Cómo? ¡Hostia, es un escalabajo pelotero! Venga, va. No tengo a Drowsy. Vamos a atraparlo. Sería de bobo no atraparlo, brother. Si no te cuesta nada y aparte luego... Me cuesta 200 poké dólares. Joder, eres... Bueno, luego tal vez a lo mejor te cuesta más, pero a lo mejor luego te cuesta tramparlo y no tienes el tiempo, o sea... Claro, por un puto Drowsy no voy a poder conseguir la Pokédex entera. No, pero así es más fácil, así es más rápido. Ok. Lo que tú digas, Vipex. Es menos pelotero. Venga, vamos a seguir con las incursiones para subir a nivel 25 y después esta noche si hago otro directo podemos... Podemos hacernos. Mira por la ventana. ¿Cómo que esta noche? Me entiendes, coño. Todos sabemos lo que es un Drowsy, ¿verdad? Bueno, recuerda todos los sueños que engulles. Raramente come sueños de adultos porque los de los niños están más ricos. Es que Drowsy sigue... Drowsy sigue la norma de si pesa más que un pollo me la follo, pero es que un pollo pesa muy poco. Se puede interpretar de muchas maneras eso, ¿eh? Bueno, no, porque luego tenemos a su evolución, el cual es un pederasta. Así que... Madre, que bien, ¿no? Sí, tío. Hypno es el mejor Pokémon del mundo. Hypno es flipa. Hypno es un creepypasta. Grider, ¿las pastillas? ¿Qué? No. Nunca. Vale. Vale, empiezo otra terraincursión. Vale. Un Bonsly tipo acero. Vale. Voy a ponerme al crocalor. Venga. Grider, tienes que hacer esto tú solo. ¿Yo solo? Sí. ¿Por qué? ¿Te vas? Eh, no, es que estoy haciendo una cosa en la cueva esta rara. Vale. Pues nada. Le pego yo solo al Bonsly. De tipo acero. Ya, esto qué problema. Bonsly. 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 Zambona este. Un Hondur nivel 4. Madre mía, la que se va a llevar esta Hondur. Vale, vamos. El sombrero de tipo acero no está mal. A ver. Es como un diamante. Ah, bueno. Yo pensaba que ese era el tipo normal. Igual sí que es tipo normal y me he equivocado, ¿eh? Porque no le hago súper eficaz. Sí, es tipo normal. Es tipo normal, es tipo normal. Creo que con tantas hostias no se te ha escuchado. O sea, se ha escuchado. Ya decía yo. Haz la rara. El tipo rojo un panteón y este parece un anillo, sí. Vale, reventadísimo. Griezer, ¿quieres un combate? No. Uso solo un Pokémon. Uso solo un Pokémon. Mi inicial. Solo mi inicial. A ver, Vipex. ¿Cómo te lo explico? Tu mía muscarada tiene nivel 30. Mi crocalor tiene nivel 20. Vale, pero digo, mi inicial contra todos tus Pokémon. A ver, Vipex. Esto es como las batallas de Dragon Ball. O sea, solo con tu inicial, como es muy superior al resto de mis Pokémon, los vas a matar a todos. Pero ¿por qué no intentarlo? Porque es divertido, Griezer. Es divertido verte sufrir. Más, encima que te estoy dando contenido. ¿Pero qué contenido, Vipex? Sí, contenido de la gente que te ve sufrir y dice... Venga, no seas cagón. ¡Qué pesado eres! Venga, va. Ay, venga, let's go. A ver. Let's go, Vipex. ¿El qué? ¿Qué dices? Eh, Taviso, mi Pokémon es tipo planta siniestro para que te hagas tu equipo. Sé que está muy fuerte y es difícil con tu equipo, pero venga, tú puedes. Vale, ya puedo ir a por los otros dos. Tengo a Marionta al nivel 25. ¡Hostia, quiere aprender recuperación! Madre mía, Marionta. Tomar por culo el puto pulimento. Ya verás cuando evolucione, que tiene otras dos evoluciones. Marionta evoluciona. ¡Hostia, está evolucionando! Y luego tiene otra evolución más. ¿Por nivel también? Eh, sí. Creo que sí. ¿Qué es esto? KnuckleStack. ¿Qué es esto? A ver, sí es rarillo, pero bueno. Es el Tetris. Es un Tetrófino, tío. Escupe sal para recubrir con ella a sus presas y someterlas a un proceso de salazón que extrae la humedad de sus cuerpos. ¡Qué hijo de puta! ¡Pero qué hijo de puta! Quiere aprender salazón. Ah, mira, que tiene un movimiento característico. ¿Qué hace esto? No lo sé, no lo he visto. Deja en salazón al objetivo, que pierde PS cada turno. Afecta especialmente a Pokémon de tipo aceno y tipo agua. ¡Pero qué hijo de puta! Vale, Greeder. Combate en conexión. Combate doble. Código 1242 1242. Vale. ¿Una piedra de sal? Sí, bueno, es Alita. Es el Pokémon Alita. La Alita es básicamente eso. Es sal junta y petrificada, pero... Pero, hostia, ¿qué hijo de puta? ¿Cómo mata lenta y dolorosamente a los Pokémon rivales, tío? Me ha encantado. ¡Combate, no intercambio! ¡Ya lo sé, me he equivocado! ¿Cómo era el código? 1242 1242. 1242. Y otra vez, 1242. Ah, 1242. Venga. No, sí, sí, ya está. Ah, combate individual, ¿no? Doble, doble. Doble, doble. ¿Pero doble por qué? Doble, doble. Pero si me has dicho que es solamente tu inicial, capullo. ¿Qué doble ni qué hostias? Bueno. De Valle está... Bueno, ya verás tú el reglamento. ¿Qué tengo que poner? ¿Pongo sin restricciones? Supongo. Adelante. Pero dale ya, capullo. Hostia, ya, que tus Pokémon se van a poner en el nivel 50. Sí. Hostia, pues entonces los míos van a morir muy fuerte. No. Porque tengo dos. Ya. Y yo cuatro. Pues ya está. Es un combate doble solo. Pues me vas a poner una paliza, cabrón. Ah, no hay suficiente Pokémon. Tengo que hacer otro equipo. A ver. Todos los Pokémon pasan a ser en el nivel 50. Venga, va. Vale, entonces va a ser más equilibrado. No, no va a ser más equilibrado. Porque tú tienes Pokémon en últimas evoluciones. Y yo los tengo todos en la primera. Ostras, pues yo me voy a poner dos randoms. No voy a poder usar ni mi inicial ni Cellulets. Que son los que más me gustan. Sí que los puedes usar. No, porque ya los tengo en un equipo y no me salen aquí para usarlos. Así que me voy a poner un Ditto y un... Y... Vale, este. Que ya le verás. La evolución de Pau Mo. ¿Qué es Pau Mo? La evolución de Pau Mi. Ajá. Pau Mi, Pau Mo y Pau Ma. Entiendo. No, Pau Ma no. Pau Mo. Ah, Pau... Joder. ¿Qué diferencia? ¿A que sí? Lo añaden una P. T. Equipo. Venga, a ver. Equipo o... Equipo. Equipo. Todo listo. Vale. A ver qué tienes por aquí. Venga, vamos con... Este. Con este. Me voy a poner cositas random. Y supongo que confiaré en estos dos porque no tengo nada más, tío. A ver. Ahora, lo que tú puedes hacer, hijo de la gran puta, es mirar mi... Es mirar mi directo. Pero no lo hagas que te pego. No, no lo voy a hacer, te lo prometo. Que yo no soy tan rata. Ya es suficiente que tengo la ventaja. No, suficiente que tengas la ventaja. No, tío. Tienes... Tienes... Tienes a cinco pokémons en su etapa evolutiva máxima. Y a uno que directamente no puede evolucionar. Oye, ¿cierto tiene género? No, no. No. Vale, qué miedo. Pensaba que me iba a pasar el buff ese. ¿Estoy ilusionado? Sí. Venga, va, coño. Venga, le tienes que dar a finalizar. Ah. Ya lo sabía. Era para ver si estabas atento. Sí, para ver si estabas atento. Te voy a pegar un puño. Métete un palo. Por el culo. Por cierto, esa foto se puede cambiar. Esa que ves ahí. Hostia, tienes cara de drogao. Tío, a ver, tengo SPA que pego con mi oxcarada. Vale, Ditto y Lucario. Tío, ok. A ver qué puedo ir haciendo. Me imagino que esto por un lado. Ah, espera, ¿cómo? Ah, pues no lo sabía. Bueno, probemos. Esfera oral. Muy bien, me acabas de matar. ¡Lol! ¡Qué hijo de puta! Estaba todo planeado. ¡No, cabrón! ¡Hostias! Estaba todo planeadísimo, chaval. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Qué maldito cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡Qué perra! ¡Qué guarras! ¿En quién te has transformado? Ah, en crocalor. Entiendo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! Ha sido una buenísima estrategia, la verdad. Transformarte en crocalor. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. ¡No! ¡Qué rápido! A continuación, que creo que te mato al lucario, sí. ¡Oh, pías! Estoy jodido. Ah, mira. Justo, justo al que no era súper eficaz, le he hecho un crítico increíble. No, no estás jodido. No tengo nada contra... Contra el crocalor. ¡Vení acá, mierda! Vale. ¡Vamos, Yosuke! ¡Hable ahí un crazy toy al mundo! Ay, Yosuke. No sabe lo que es el bien. Me lo puedo imaginar. No, espera. ¿Qué acabo de hacer? ¡Vamos! ¡Sí! Le haré esto. Y le haré esto. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Tipo roca puro, ¿no? Sí. Tipo roca puro. Y además eres como que muy rápido. Avalancha. Muy bien. ¡Está muerdada! Muy bien. Pues ya está, ¿no? Ya estaría. Ahí estamos. Venga, hasta luego. Y ya está. ¡Joder! ¿Qué velocidad? ¡Qué agastis! ¡Qué vergüenza, Vipex! Tener que teracristalizarte solo para derrotar a Pokémon que están en primera fase evolutiva. ¡Qué vergüenza, de verdad! Y a Crocalor que es más feo que un pie. ¡Madre mía! Robert, te voy a dar ventaja. No pegues a Midito, ¿vale? Voy a pegar... Solo Midito contra ti. En plan, te voy a dejar matar a mi Wo... A mi... Light Gun Rock y a mi otro. Venga. Me parece correcto. Me parece correcto. Me parece correctísimo, de hecho. Me parece correctísimo, de hecho. Cara a susto. ¿Qué te pasa, eh, loco? Te reviento, pavo. Me hago cara a susto a... A la parte en la que no hay nadie. Calcinación, ¿no? Porque si no te daría... Y le hago otra vez por disco donde no hay nadie. Pero, pero... Pero, pero tú eres anormal, Opex. O sea... Tú eres tonto. ¿Qué pasa? Toma, capullo. Te he reventado. Pero con el Dito pégale al Light Gun Rock. ¡De verdad! Joder. A ver, ¿te hago rugido o cara a susto? ¿Qué prefieres? Cara a susto. Venga. Total, yo soy más lento que tú. Mordisco Light Gun Rock. Joder, ¿qué combate más profesional, loco? Es que sí. Venga, cara a susto. Me encanta. Cuando terminemos la historia, tío, quiero hacer un combate. Toma. No. Ah, vale. Toma, joder. Puta. Te reviento, pavo. Hijo de puta mierda. A ver, cara a susto. ¿Qué combate más emocionante, loco? Escucha a este musicote. Sí, en verdad, sí, eh. No, le he dado el Light Gun Rock con algo que es poco picado. La fija de madre. La velocidad. No. Muere. Toma, hostia. Toma, un crítico. ¡Wala! Oye, ¿me has pegado al dito? No. Tengo calcinación que te rompo, eh. Que no, que no te he pegado al dito. O sea, ahora tengo un maldito. Fua, cara a susto. Que no te he pegado al dito, capullo. Que le pegué, pero al principio del combate, coño. Por si acaso, le veo la vida un poco baja. Vale, ahora tienes que matar a mi pájaro. Venga. Mata a tu paja. 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 Kilowatt, reloj. Kilowatt. 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 Vamos. Es que soy lentísimo, tío. Es que soy lentísimo. Joder. Chispa. ¿Qué? ¡Actuado! ¡Actuado! Claro, pues. Me estoy pegando esto en mi. ¿Qué? ¿Te importa que luches? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te qué? ¿Qué te qué? ¿Qué te qué? ¿Qué te qué? ¿No te escucho, Greether? Se va. ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Que trampos Lo hacemos otra vez con Pokémon Random Una polla Pero vamos, o sea Como una olla, chaval Que no, que no, que te vayas a tomar por culo Venga ¿Quieres seguir jugando? Nunca Ay, por Dios ¿Quieres un intercambio? Que no Bueno, de hecho sí Dame a mi gata, anda Vale A ver, ¿dónde está? Es que he estado con otra cuenta Sacando Ya te doy a tu gata trozo de basura Vale Mismo código Sí, mismo código Se me cae el switch azul He estado sacando a los iniciales en hembra para poder ponerlos a criar Y de momento he pillado a Esprigatito y a Quaxly Pero va, Ipex Ah, vale Pensaba que habías cancelado el intercambio Mira lo que te doy, esto te lo digo en toda mi alma Y todo mi sacrificio Y todo mi sacrificio Y todo mi sacrificio Dale que bonito es Pero yo no puedo ver datos del Pokémon que recibirás Va, Ipex, eso no es lo que estaba Eso es lo que quieres Y lo quieres Y lo sabes Pero si ya tengo uno Bueno, pero quieres el mío No Vale, toma, anda Venga, ese sí Ese es el mío, ¿no? Sí ¿Vipex? ¿Qué pasa? Vipex ¿Qué? Ese es el mío ¿Sí? ¿Seguro? Sí ¿Vipex? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese es el mío Sí ¿Vipex? Que sí, coño Estábamos 100% seguros 99% Vipex Mira los colores del este Mira los colores Vipex me la pelan los colores Bueno, a lo mejor sí A lo mejor no A lo mejor Vipex Es un legendario Pokémon gato planta Su sedoso pelaje se asemeja en composición a las plantas Se lava la cara con diligencia para que no se le seque Se ha registrado un nuevo Pokémon No, 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 no Moment ¿Vipex? Vale, sí, es nivel 7 Sí, es el mío A lo mejor he subido yo a alguien a nivel S Para trolearte No creo Eres demasiado estúpido como para hacer algo así Bueno Cajas Voy a probarlo por si acaso Porque ahora me has dado cosa No, no, no Es hembra Es la mía Seguro que viene de Grideret ¿Qué EO tiene? ¿Qué EO tiene? Ahí está EO Grideret ¿Grideret? Grideret ¿Es de Grisbanet? Eh... No Ah El ELET es una terminación francesa para nombres femeninos Y como llevaba un personaje femenino Pues Grideret El Qwaxly que te voy a pasar tiene de EO 111 ¿Por qué? Porque estaba hasta la polla y le he dado muchas veces a la A Cuando estaba quedando el personaje Y he llamado al personaje 111 ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad no? Que sí, coño Bueno, Grider Lord Yo me despido Sí, yo también Venga Muchísimas gracias por haber estado aquí Viendo este trepidante combate En el directo De un rato Más tarde Iremos a por La líder del Team Star Iremos a por La líder de gimnasio De tipo eléctrico Igual vamos a por otro Pokémon dominante Que me apetece ¿Hay algún Pokémon dominante de un nivel decente? Nivel 20 o 25 Pero, pero, pero sí Que no sea el que ya he matado Sí, sí Perfecto Pues iremos a por ese Y Venga Recordad Suscribíos si no lo estáis Dadle a like Compartid el vídeo Y activad la campanita Abajo en la descripción Está el link al servidor de Discord También está el link a Instant Gaming Donde podéis comprar vuestros juegos bien baratingos Y además ayudarme a mí Que como sois muy altruistas Seguro que lo hacéis ¿Verdad que sí? Guiño, guiño, codo, codo Vipex, ¿tú lo haces? Sí Perfecto Y además está el link al propio Twitch Por si, bueno, pues queréis ver esto Mientras esté en directo Y ahora sí Sentíos Gridergots Y hasta luego Ciao Vipex, despídete No seas mal educado Bye, 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 gente Ahí está